El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno cuente con usuarios fantasma en redes sociales para promocionar sus logros, cuidar su imagen o contrarrestar todo tipo de crítica. El laboratorio del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente signa la VITESO de la Universidad Jesuita de Guadalajara dio a conocer el estudio Democracia, Libertad de Expresión y Esfera Digital, análisis de tendencias y topologías en Twitter, el caso de la red AMLOB, donde el ITESO reveló que seguidores de Twitter del mandatario, dijo, han lanzado diversos ataques y campañas de ridiculización a periodistas, medios de comunicación y usuarios con una postura crítica hacia las acciones del mandatario. Ejemplo de ello han sido tendencias como prensa fifí o chayoteros que abiertamente convocan a unirse a usuarios que quieran defender atacando a quienes critican al presidente. El documento destacó que dicha red de forma automatizada replica a la crítica hacia el presidente y su gobierno, especialmente a quienes cubren las conferencias matutinas mediante expresiones de repudio y denominando a la prensa como enemiga. Ante el estudio, López Obrador consideró que es bueno que se den polémicas para que se actúe con mayor responsabilidad y afirmó que ni él ni su equipo usan los denominados bots para perseguir a opositores, críticos o periodistas. Refrendó que no faltará el respeto a los medios y aseguró que no habrá persecuciones ni se coartará la libertad de expresión. Atribuyó este tipo de críticas que consideró hipócritas al conservadurismo y agregó que todo lo que ellos hacen piensan que lo hacen sus semejantes. Eso es característico del conservadurismo. Después de resaltar que es mejor que los medios declaren su verdadera postura mientras que el gobierno ejerce su derecho de réplica, dijo que mi cuestionamiento a la prensa fifí es porque son conservadores con apariencia de liberales. Son especialistas en la simulación. En la misma línea, el jefe del ejecutivo acusó que un grupo de conservadurismo financió el capítulo sobre su persona dentro de la serie documental llamada El Populismo en América Latina. Aunque se negó a dar nombres, prometió proporcionar las pruebas de sus dichos. Afirmó con estas palabras, me van a obligar, ni modo, les voy a entregar el estudio. Es un documental sobre el populismo en el mundo. Ya se probó que fue financiado por un grupo de aquí, del país. Se pagó a una empresa para hacerlo, que consta que ustedes lo plantearon. Para Crónica TV, Amy Arriaga. Gracias.